Un nuevo informe de asteroides cercanos a la Tierra para el día de hoy con tres objetos que se aproximarán en estos días. Hoy mismo estará pasando el asteroide más cercano de todo el mes hasta el momento y posiblemente también sea el asteroide que pasará más cerca de la Tierra desde que hacemos estos informes en el canal. También más adelante hablaremos de un asteroide muy grande que se acerca en las próximas horas y que seguro será nombrado por noticias falsas y de miedo ya que su tamaño es destacable frente a los demás asteroides y también presenta una órbita diferente, no está catalogado en la categoría Apolo como la mayoría de los otros asteroides. El objeto que pasará el día de hoy no estaba en la lista de los Neo la semana pasada, es que se descubrió hace solo 4 días el pasado 15 de noviembre del 2019. Estos descubrimientos de asteroides cerca de la fecha máxima de acercamiento es algo que se está viendo cada vez más, con más regularidad, así que hay que estar constantemente mirando si hay nuevos datos actualizados para no perderse ninguno de estos objetos que pasan bastante seguido cerca nuestro. El asteroide del que estamos hablando fue nombrado como 2019 WH y su máximo acercamiento se calcula que se daría hoy a las 0801 horario UTC. La distancia mínima calculada por la que pasará de la Tierra es 0,00057 unidades astronómicas, es de lo más bajo que me ha tocado ver en este tiempo, esto es solamente unos 84.568 kilómetros de distancia, equivale a solo 0,22 distancias lunares. La velocidad en la que se desplaza está dentro del promedio, unos 11 kilómetros por segundo, aproximadamente 39.500 kilómetros por hora. Muy diferente fue la velocidad que traía el asteroide del informe anterior, que se trasladaba a más de 100.000 kilómetros por hora. Y por último el tamaño de este asteroide no sobrepasaría los 35 metros de diámetro, esto es más o menos lo que mide de largo un avión comercial Airbus A320, por lo que estuve viendo en las medidas de los aviones. También en el día de mañana tendremos otro asteroide que ahora lo repasaremos rápidamente, y el 21 de noviembre se acercará a la Tierra, aunque no tanto, sino que pasará bastante más lejos que el 2019 WH, un asteroide muy grande. Quería nombrarlo también en este informe porque capaz que aparecen noticias falsas, como les decía, por ahí sobre este asteroide, porque siempre que pasa un asteroide grande hay noticias falsas asustando de que nos puede golpear, y no es así ni mucho menos. Pero como el asteroide es tan grande, más de medio kilómetro de diámetro, estoy seguro que habrá muchas noticias con desinformación e intención de meter miedo. Bueno, el siguiente asteroide que pasará mañana, el 20 de noviembre, se llama 2019 WF y fue descubierto también hace muy poco, el pasado 17 de noviembre, hace sólo dos días. Su máximo acercamiento se producirá a las 11.44 del 20 de noviembre, horario UTC, y se acercará a una distancia de 0,00420 unidades astronómicas, aproximadamente unos 630.416 kilómetros de distancia. Su velocidad es de 11.64 kilómetros por segundo, casi 42.000 kilómetros por hora, y su tamaño no superaría los 24 metros de diámetro. Ahora sí, vamos con el grande, el asteroide que les mencionaba anteriormente y que creo que podría ser utilizado para meter miedo, es el denominado como 48-13-94-2006-SF6. Ya cuando tiene un nombre más complicado sabemos que es algo especial. Este asteroide, como lo dice su nombre, fue descubierto en el año 2006 y es el primer asteroide de los que me ha tocado mencionar, que está catalogado en el grupo de los asteroides ATON. Todos los demás asteroides que he mencionado están en el grupo Apolo, pero este pertenece al grupo ATON. ¿Qué significa esto? Los asteroides ATON son los asteroides que tienen una órbita menor a la de la Tierra, menor a una unidad astronómica, así que su periodo orbital es menor a un año. Este asteroide presenta una órbita muy similar a la de la Tierra, como lo estamos viendo en el modelo de la NASA. El mayor acercamiento con la Tierra se dará como les decía el 21 de noviembre a las 00.01 horario UTC y será a una distancia de 0,028 unidades astronómicas. Pasará bastante lejos, son unos 4.316.812 kilómetros de distancia de nuestro planeta, así que no hay que preocuparse por ninguna noticia que salga por ahí. La velocidad es de 7.95 kilómetros por segundo, poco más de 28.500 kilómetros por hora. Y su tamaño sí es lo más importante y lo que más llama la atención. Se calcula que podría alcanzar los 620 metros de diámetro. En comparación es casi tan grande como la torre de Shanghai, que llega a elevarse unos 632 metros de altura. Es el segundo edificio más alto del mundo hasta el momento, detrás del Burj Khalifa, que supera los 800 metros de altura. Así que bueno, para concluir con este informe, le respito que no habrá ningún peligro con este asteroide, ni ahora ni en 200 años, que es hasta donde llegan los modelos orbitales de la NASA. De hecho, lo más cerca que pasará de la Tierra de acá hasta el 2200 es justamente el 21 de noviembre de 2019. Así que esta será la vez que pase más cerca de nosotros y será a más de 4 millones de kilómetros de distancia. Así que bueno, estaba viendo esos datos recién, comprobando a ver si venía en otra oportunidad este asteroide. Y como les digo, la vez que va a pasar más cerca de la Tierra va a ser esta vez, el 21 de noviembre, que pasará a 4 millones de kilómetros de distancia. Después las demás veces pasará aún más lejos que eso. Creo que llega a 4 o 5 veces más. Yo seguramente les muestro una foto de las veces que pasa cerca de nosotros de acá en el futuro hasta el 2178. Creo que era la última vez que pasaba en estos años. Así que bueno, nada más por este vídeo. Espero que les haya gustado el informe y nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!